Susel Paredes insulta a Rosa Bartra en vivo tras rechazo total a Solidaridad Nacional en las elecciones. Susel Paredes, la exgerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de la Victoria, indicó que no extrañaría a la excongresista Rosa Bartra, quien en estas elecciones congresales 2020 postuló con Solidaridad Nacional y el partido no pasó la valla electoral, quedando en el puesto 20 con tan solo 1.4%, según el conteo rápido de Ixos Perú. Durante una entrevista en Exitosa Perú, el periodista Manuel Rosas, cuando estaban conversando sobre educación y enfoque de género, le comentó que al final la comunidad LGTB van a terminar pidiendo el regreso de Tamar y Rosa Bartra, a lo que Susel respondió que jamás lo extrañaré. Refiriéndose a Bartra, además indicó que ya no tiene que cuidarse por lo que dirá sobre la exfujimorista. Ahora, Susel, le voy a hacer una pregunta que espero, por favor, no le vaya a molestar, pero digo, van a terminar ustedes, el grupo, la comunidad LGTB y muchísima gente que respalda, por supuesto, la posición de enfoque que ustedes tienen, pero van a terminar pidiendo que regrese Tamar Arimbolgo, van a terminar pidiendo que regrese Rosa Bartra, porque de medio fundamento. Sí, pero jamás la extrañaré, porque ahora que ya no tengo por qué cuidarme de ninguna declaración, debo decir que la señora Bartra es una señora muy ignorante y que también basaba sus propuestas en la religión. Hay un video donde ella está frente a la resistencia, frente a este señor Maelo, que creo que ha sacado 600 votos, ¿no? Solidaridad Nacional tiene el 1.4% del desprecio del pueblo. También basaba sus propuestas en la religión. Hay un video donde está frente a la resistencia, frente a este señor Maelo, que ha sacado 600 votos en las elecciones 2020. Solidaridad Nacional tiene el 1.4% del desprecio del pueblo. Todos tenemos derecho a la educación, por lo tanto, no puede regirse por una religión, indicó Paredes. Susel Paredes pide a que se retracte por comentarios sobre la comunidad LGTBI. Susel Paredes, exgerentes de seguridad ciudadana de la Victoria y miembro de la comunidad LGTBI, levantó su voz de protesta contra lo dicho por Wilmer Kauyawa, victuar congresista electo del FREPAP, sobre las personas LGTBI, al decir que tienen enquistado el mal en su sangre. Definitivamente eso no estamos de acuerdo. No comparto con su manera de vivir, porque ellos son ciudadanos naturales del Perú, están enquistados pues en su corazón, en su sangre, el mal, pero van a tener pues una oportunidad de conocer el decálogo. Con temor e indignación, porque muchas personas homosexuales como yo no tenemos el mal ni en la sangre ni en el corazón, por el contrario, somos personas de bien que trabajamos por el país, cuidamos de nuestra familia, cumplimos con las normas y damos testimonio de la verdad de nuestra vida. Como dijo Jesucristo, dijo en diálogo con Manuel Rosas en exitosa. Ante esto, la activista LGTBI hizo un llamado a Wilmer Kauyawa a que se retracte. El señor del FREPAP tiene que retractarse de esas declaraciones porque incitan al odio y ponen en peligro a las personas que hemos decidido vivir en la verdad así.